Iberdrola, Liberty Seguros y Renfe, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen paralímpicos. A sus 30 años, Antonio Maestre ya es el gran capitán de la vela paralímpica española. El cartajereno se proclamó campeón del tercer circuito Iberdrola, ganando todas y cada una de sus cuatro pruebas puntuables. La última, que tuvo lugar el pasado fin de semana en aguas vizcaínas, con unos vientos flojos de 7 a 10 nudos, constó de dos días de regatas y seis mangas Barlovento-Sotavento, y en cinco de ellas se impuso Antonio Maestre, cediendo tan solo un segundo puesto en la restante. En segundo lugar y a gran distancia, se clasificó Arturo Montes, empatado a puntos con Borja Melgarejo, mientras que Rafa Andarias se quedó con la cuarta plaza. Por tanto, sumando los resultados de las regatas que comenzaron en marzo en Valencia, siguieron en julio en Cambril, en agosto en Cádiz y culminaron el pasado fin de semana en Bilbao, la clasificación final del tercer circuito Iberdrola quedó encabezada por Antonio Maestre con 171 puntos, seguido del sevilleno Arturo Montes con 151, el alicantino Rafa Andarias con 131 y el gaditano Borja Melgarejo con 126. Serán estos cuatro deportistas los que representarán a España en los Mundiales de Noviembre en Melbourne, buscando además su clasificación para Río 2016. Iberdrola, Liberty Seguros y Renfe, patrocinadores del equipo paralímpico español, les han ofrecido Paralímpicos.